un carretito para los chiquillos para veranito muy baratito demasiado barato pero muy bonito super primer precio es un es muy 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 pero muy económico en tamaño 60 viene solamente una bobina porque es muy barato y aquí lo enseñamos un poquito más en el vídeo para que lo veáis en la descripción como siempre en la web carretito de primer precio a niños o para principiantes bueno ahí lo tenéis muy bonito para lo barato que sale